¡Suscríbete! 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 Como han empezado Zidane y Víctor Fernández, dos amigos y dos conocidos que estuvieron en el Real Madrid también. Pues Víctor Fernández se acaba de levantar y tiene Zidane hablando sobre todo con Marcelo en un día especial para el brasileño. Cumple 500 partidos con la camiseta del Real Madrid, que se ha indicado 27 para convertirse en el Real Madrid con dos partidos. Ojo, la llegada levantaba el brazo, lo que continúa salió. Ni un árbitro resistente, tampoco indica nada y se la lleva a hacer la zamba rotura del Madrid. Casi nada la cifra de partidos de Marcelo. Una barbaridad. Lleva ya mucho tiempo, mucho tiempo y tiene la camiseta del Real Madrid. Mientras que hay que jugar con James. Y la verdad es que esta cifra al alcance del equipo. Y me parece que coincidía con Juan Manuel Víctor Fernández, estaba Zidane en el Castilla. Cierto, y el director de la cantera. Vinicius, que ha sacado la falta. Porque se marchaba del más. Así que, balón peligroso a favor del Madrid. Por ahí, tiene mucho peligro la Madrid. Las áreas por la gracia de Vinicius están sufriendo del más. Lleva suplente de Miquelay. Además, Vinicius es ese tipo de amarilla que nos habla. Ese tipo de jugador que cuando al balón le llega a sus pies, después de una combinación de pases, normalmente siempre suele ir a por su lateral. Y tiene una cualidad que es la velocidad. Realmente cuando lo ofrece en diagonal, ya empieza muy dentro de la defensa del contrario. Acaba de marcar Barán el primero del partido, después de esa jugada que terminó en córner. Lo sacó en corto el Real Madrid. Y jarro de agua fría en la Romareda. Lo celebra esa minoría de madridistas. Se queda casi mudo la gran mayoría de aficionados de Zaragoza. Se levanta Zidane. Se levanta Víctor. Ha marcado Barán. Minuto 6 de la primera parte. En Zaragoza. Zaragoza 0. Real Madrid 1. Ricardo. Intenta llevar la grada de la Romareda. Se queda el Adam, que hace una gran noche. 12 grados de temperatura. Volve a marcar un fútbol. Está el Real Madrid, que no es delantero como casi siempre. Los últimos goles del Real Madrid. Los últimos 13 goles del Real Madrid han sido 11 trocampistas. No defensas. En este caso han sido Rafael Barán, que adelanta el Real Madrid en este minuto 6. La verdad que está un día aficionándose a la cita con el gol. Hay que decir que no es una acción ensayada. Es una acción de inteligencia por parte de Kroos. Que ve que no están... Mejor están revisando. Están revisando la jugada del Mar. No sé qué caería. No, si acaso serían los siguientes por el gol. Pero ahí... Yo creo que no hay nada. Todos los goles se revisan siempre. Todos los goles están pendientes de la sala de Mar. Pero efectivamente el gol parecía claro. Pablo Pinto. 1-0-1 para el Madrid. Tanto la posición de Kroos cuando vuelve a recibir de Carvajal como después. En Navarán eran absolutamente legales. Como decía Moro, no parece que sea de estrategia. Sino que simplemente han visto que había despiste. Exacto. Había despiste ahí en la marca. Han dejado a James con los dos. Con Carvajal y con Kroos. Sí. Había que no más fuerte porque el balón se pasea por toda la área pequeña hasta... ...y con el primer pan. No sé si el Vinicio intenta... ...y con el que se pone y el defensa no logra sacar. Y aparecen en segundo pan. Normalmente... 1-0. Gana el Madrid 1-0 Gana el Madrid 1-0 Barán Vale, vale, lo guardo yo Me gusta el interior de este viernes No lo es que todos los cobrados No lo siento cuando No lo puedo pasar, no lo agradezco Me gusta el interior El que es el interior El que es el interior De este interior Lo elito del interior Es el interior El interior del interior Para todos los치ores Descubre un interior El interior El interior El interior ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y sobre todo les está pidiendo velocidad para la salida del balón. El Zaragoza presiona muy arriba y lo que pide Sergio Ramos es que los laterales se abran mucho y que sean mucho más rápidos. Fíjate como el Madrid adelanta posiciones para robar este balón y al final lo que hace es que el propio Zaragoza en esa salida de balón en un momento como comete el error. Ahí vemos a Carvasol, balón para el Real Madrid. Y el gesto de los dos entrenadores con el cuarto año y tres entre medias. Va a sacar Dani Carvajal, ahí lo hace para el capitán Ramos. Hacia Marcelo, recordamos que se ha clasificado ya esta tarde, el Villarreal ha ganado 0-2 en Vallecas. Están en la prórroga, Cultura Lionesa y Valencia. Y con empate a cero que sigue en el minuto, 116. Así que iría tres minutitos y todo para que vayan a los penaltis. Se encargó el otro día el Atlético de Madrid y cuidado el Valencia Moro con la Cultura Lionesa. Cuidado porque en el momento que está el partido puede ir hasta la tata de penaltis si no marca uno antes. Ya está el héroe, el portero francés Lucas Linsano. Vaya partido aquí desde el Atlético, vaya 6-7 manadones. Lo vimos la semana pasada en 4 desde el partido. Llevan en casa. Cuidado Carvajal, busca el segundo el Madrid, Valverde. Yo creo que le ha pegado el pie de apoyo. Se le ha rebotado del campo, pero no le ha pegado bien. No sé si le votó mal. La jugada es espectacular dando la profundidad con la derecha que todavía no la habíamos visto en esta ocasión a Carvajal. Carvajal que bien levanta la cabeza y ve como se aproxima ahí Valverde. Quiere yo creo que empanarla con el empeine total, pero no sé si vota mal o no la coge bien y el balón sale fuera. Miró al despede en cuanto remató porque lo hizo un extraño. El balón era magnífico. El pase de Carvajal. Bueno, pendientes de final de ese culturalio en esa Valencia. Mañana damos a las 9 de la noche aquí en 4 en Mirandes Sevilla. En los octavos de final de la Copa del Rey en juego el pase a los cuartos. ¡Qué bonita está la Copa del Rey! ¡Cuántas emociones en cada eliminatoria! Recordamos, toda sea partido único hasta llegar a las semifinales. Eso es. Ya serán ahí de vuelta, pero esta semana estamos con los octavos. La semana que viene aquí en Mediaset estaremos con los cuartos. La siguiente con la ida de semifinales. Luego hay un balón para la Champions. Y luego ya tendremos la vuelta de semifinales y la final. ¡Ah! Pero bueno, que piensa eso. Este mes ahí, todos centrados en la Copa. Para después, dentro de cuatro semanitas, están pendientes también de la Champions. Pero no paran, claro. Juega Toni Kroos. Minuto 28. Abando a la pierna a Marcelo. ¡Ojo! La que pillada se ha colocado. Ya la defensa de Zaragoza. Se frena por un segundo. 2-0. Espera la llegada de algún compañero más. Ahí están inicios. La controla con el muslo. Toni Kroos. Ahora el cambio del juego del alemán. Perfecto. El pase que lo controla con el pecho. Y luego lo bajan Lucas Vázquez. Carvajal. Lucas Vázquez tiene tiempo de controlar. Se cae del centro. Quete la pierna a Ripo. Despejado al capitán. También Clemente. Ahí está James. Serraquita James. ¡Ojo! Vinicius. Vamos por Lucas Vázquez. Vinicius. Que la banda fue... Estaba reclamando. Fuera de fuego. Levantó la bandera al asistente. Sí, lo señaló. Lo vio. Y lo pitó. Se le parece un chuto por el corte del centro. Se ve ahí que Lucas está un poquito anotado. Pero porque Vinicius tardó en dársela, ¿verdad? Y un toquecito de mano. No sé si estaba pensando en buscar el chute directamente. Ya que cuando se le complicó, buscó al compañero. Pero de todas maneras, una vez más, el Real Madrid robando muy arriba. Eso le da la oportunidad de tener esa ocasión. Bien. Ha salido ahora Pereira y Kagawa. Ojo, Kagawa dentro del área. Le puede pegar con la izquierda. El balón que sale, mordido. A Brad Horner. La jugada peligrosa. Otra vez con el japonés como protagonista. Está siendo de sus mejores partidos desde que llegó a Zaragoza. Se ha esperado un poquito más de él. Llegó como finchaje muy mediático. Y ha acabado siendo suplente. Por eso está en el día de hoy siendo titular. Y aún así sigue habiendo mucha ilusión con Kagawa en el Zaragoza. Le pegó a Varane. Saque de esquina. Ahí le estamos viendo. Protagonista de la última acción. La mano en la cabeza de Alberto Soro. El canterano. Golpea con la pierna izquierda. Muy cerrado el córter. Primer palo. Duda de Olasi. Salido. Balón queda muerto. Marcelo despeja. Ahora le pega a Valverde. Zaragoza que aprieta por momentos. Otro resbalón más. Otro resbalón. Balón para el Zaragoza. Hablábamos de la elección del calzado de la bomba. Sí. Esos seumáticos. Pero muchas veces también tiene que ver con el estado del césped. Por arriba está muy mojado y está algo duro. La bota o el taco no entra bien en el césped y tiendes a resbalarte. Yo creo que es la opción más clara porque no es normal que cinco o seis jugadores ya hayan resbalado. Bueno, termina la prórroga. Nos vamos a los penaltis en León. Sí. Ha tenido un alba en el final del tiempo añadido. Pero sobre la línea la saca la cultural que sigue escribiendo páginas sobre esta historia sorprendente de Copa del Rey del equipo Lerner. A Bajal. Juega el Real Madrid. Garando 0-1. Desde el minuto 6 marcó Rafa Barana. Ahí está James. Me quede. La pierde. Dice la letra que no hay nada. Cuidado Vinicius que arranca por velocidad con el centro. Se abre desde la izquierda. Está Jovis dentro del área. En el lateral del área Vinicius. Dentro de la filigrana y entre los dos será bueno la intención. A punto de recuperar Vinicius. La pierde Linares. Kroos. Recupera el alemán. Puede marcar el segundo. Gol. 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 Gol del Madrid. Marcó Lucas Vázquez. Después de otra recuperación más del alemán en este caso. Cuando intentaba salir el Zaragoza de su área. Se la pasó a Lucas Vázquez. Que tuvo tiempo de controlar y rematar. Poco pudo hacer. Álvaro Ratón. Lo intentó primero Vinicius. Y ahí recupera Kroos. Libre de marca. Controla y remata. Marca el Madrid. Marca Lucas Vázquez. Zaragoza a cero. Real Madrid o Ricardo. Ahora viejo con explicaciones entre Lucas Vázquez y Rafael Barán. Con felicitaciones de Fede Valverde para el futbolista del Real Madrid. Que en una temporada en esta no lo está teniendo fácil. Se lesionó. Solo ha jugado 11 partidos. Solo había marcado un gol. Y fue al principio de la temporada. Fue titular el otro día frente al Sevilla. Mira hacia el cielo. Marca su segundo gol de la temporada. Por el segundo el Real Madrid en este minuto 31. Estábamos hablando de lo bien que está presionando el Madrid en campo contrario. Y otra vez más. Fíjate. Pierde Vinicius dentro del área del Real Zaragoza. Y el propio Kroos que lee la llegada perfecta. En vez de recular lo que hace es adelantar línea. Y presionar ese balón. Robar muy cerca. Y Lucas Vázquez. Que también interpreta muy bien la jugada. Porque traza ahí una diagonal hacia adentro. Para ser el jugador que al final define. Define muy bien con su pierna derecha. Y que nada puede hacer el partido del Zaragoza. Al final son dos astucias tácticas de Kroos los que están empezando a desequilibrar el partido. Primero el córner que vio la situación para sacarlo rápido. Y después la lectura. Que es verdad que Linares se equivoca al que le sale conduciendo desde su frontal del área. Kroos le roba rápido la cartera y pilla totalmente abierto al Zaragoza. Y es verdad que son dos acciones de listo, de pillo, de Kroos. Pero dentro de la buena línea de la presión del Madrid. De todo el equipo. De presionar muy arriba. De no que se salga Zaragoza. De no dejarle que dé cuatro pasos seguidos. Para todo hacer una presión muy alta como está haciendo el Real Madrid. Necesitas también la ayuda de la defensa. Que la defensa al final se posicione en el centro del campo. Que no haya muchos espacios entre el centro del campo y la defensa. Y que todo el espacio al final arriques en la espalda de los centrales y de los laterales. Y en ese sentido yo creo que tanto Varas como Sergio Ramos se encuentran cómodos. Porque son dos jugadores muy rápidos. Luego Lucas Vázquez ve Pablo que no está teniendo una tejorada con muchos minutos. Se vuelve a enchufar aquí con la copa con su gol. Nacho el otro día. Bueno, lo que intenta siempre Zidane y lo consigue. Con el rector con Zidane parece que voltea la confianza. Lucas es un hombre de su cuerda. Le quiso dar minutos. Tuvo una lesión un poco en el peor momento. Cuando más estaba apuntando para Zidane. Y ahora intenta volver a Zidane y recuperar el Real Madrid. Pues mandar a calentar a Vigaray. Que es el futbolista titular en el lateral derecho. Que sabe que tiene experiencia en primera división. Que pone a la vez que en el J-C. Y probablemente sea el primer campeón del Zaragoza. Decíamos que no sabíamos si tardaría mucho en cambiar algo. Víctor Zidane por ahí. Evidentemente está siendo el agujero desde el minuto 1 de partido. Vigaray que fue el otro día lateral derecho en el partido. Contra Anduvancia Liga. La última jornada. Hay que recordar decía yo antes que el Zaragoza está. A 3 del ascenso directo. A 3 del Almería. Y a 6 del Cádiz. Que es el próximo rival. Pero con un partido menos. Sí. Bueno. Yo creo que va a partir el record. Trabaja un poquito del ritmo. Yo creo que el segundo gol. Le ha caído al Zaragoza. Según Mazazo. Estaba intentando meterse en el partido. Pero el Madrid está siendo superior. Llegó ese 0-2 que parece que le ha hecho bajar un poquito el ritmo al Zaragoza. Al estar en la final de la primera mitad. Aunque lo intentan de nuevo. Saliendo por el centro. Ahí está. Kagawa. A la izquierda para Clemente. Jugando con Guaras. Tercer penalti. Pero la puntura ha fallado los dos primeros. Bueno. Los ha parado ya un mil o dos días. Para ser exactos. Así que el héroe apunta a ser el portero valencianista. Ha metido el cuarto en la puntura. Así es de ahora que espera un poquito más. Pero si marca el valenciano. El próximo está la próxima. Balón ahora de Marcelo para Jovi. Resbalón delantero. Ha tenido pocas participaciones. Ha tenido pocas participaciones. Ha tenido una buena primera parte del Madrid. Pero está en esa zona que yo siempre digo. Donde más jugadores hay. Donde más tensión hay normalmente. Entre los centrales. El pivote defensivo. Es verdad que se está intentando mover. Se está intentando jafarse. Pero están apareciendo mucho más todos los jugadores. Hay noticias. El León. Nos contamos ahora por qué. Ataca el Real Madrid. Ahí está Ramos. Ramos para Vinicius. El centro del brasileño. Lo lleva Ramos. Ya está el Valencia. El octavo de final. Y vigente campeón. Se une a Atletico Euro y Villarreal. Y van adelantando el pelante. Y se han apuntado. Hasta ahí. Ha llegado el sueño del equipo Leones. Lo que ataca Carvajal. Carvajal. El centro de nuevo. Lucas Vázquez. El centro que llegaba hacia Jody. Despeja James en su europea área. Apareció también Valverde. Otra anticipación más. Es que todos esos balones que quedan divididos sueltos. Los ganan siempre los jugadores del Madrid. Porque fíjate la diferencia que hay entre robar ese balón ahí. O que el Zaragoza sea capaz de salir y correr en contra. O replegar. Son 20, 30, 40 metros. Aunque sea capaz de llegar al contrario. Aunque te evitas en el aspecto físico. Bueno. El juego de Lucas Vázquez. Pero el Madrid ganando todos los duelos prácticamente en el centro del campo. Torrejuano desueltos. Toda la presión que está dando el Madrid. Una y otra vez. La sorriridad en el partido. Y en el marcador. Ahí está tu fijo en el fuego. Claro. El Zaragoza está en el momento. Sí. Se clara diciendo que llegue el 45. Sí. Vamos al descanso. A ver qué nos dice el entrenador. A ver si somos capaces de cambiar algo. Porque en esta primera parte el Madrid ha sido mucho más. Pues tres para llegar al descanso. No sé si sigue realizando un viaje de calentamiento. Alguien en el Zaragoza del Bambino. Ricardo. No vale Madrid nada. Tranquilidad a Vigaray. Lo hace en el Zaragoza. Me imagino que será el primer cambio. Pero se nota la importancia que le hace inicia en Alacomba. Y lo dijo la torreía. Fuerza. Normalmente su peor momento en el Real Madrid. Fue cuando le eliminó el Llanes. Por cierto vivimos en esta casa. Empece que ganó el Aida y cayó en la vuelta. Así que se nota que viene ganando. Ganando un torneo que solo lo ha ganado como segundo entrenador. Bueno pues eso minimiza un poco el esfuerzo físico. Sabiendo que en el fin de semana tienes otro gol. El Zaragoza con la cabeza puesta. El partido con el Camino. El domingo. A las cuatro de la tarde. El Madrid con la cabeza puesta en el derbiante del Atlético. El sábado. También a las cuatro. Cuidado que ataca Marcelo. Últimos dos minutos. Otro de la área. Fácil. Levanta la cabeza a la línea de fondo. A punto de llegar el tercero. Lo ha sacado ahí la defensa. Lo ha sacado ahí la defensa. Lo ha sacado. Por realidad ahora. Aquí hay más. Lo ha sacado. Lo ha sacado. Y lo ha llegado como ha entendido. Es el capitán tri por Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Súpera! ¡Señor! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!